El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es sumamente importante cuando hablamos de gestión del agua y es un tema que podría parecer de entrada un poco impactante o conceptos muy académicos, se llama pluralismo legal, pero es un tema sencillo, básico, que muchas veces se omite cuando se trata de hacer planes para gestionar el agua o cuando ya en la práctica se topan con diferentes, con múltiples actores que interactúan dentro de todo el proceso de provisión de un servicio de agua potable. Y sobre estos actores es que vamos a hablar sobre todo porque el tema del que les voy a platicar incluye agua y territorio en defensa de la vida. El día de hoy voy a hablar de este tema y la importancia de por qué es esencial considerar los diferentes actores que interactúan o que tienen que ver con el proceso de dotación de agua en diferentes espacios, en diferentes territorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!